A ver, David, cuéntame, ¿cuáles son tus estrategias para promocionar tu empresa? Fíjate, Martín, que desde que empezamos a trabajar hace cinco años ya por nuestra cuenta o de lleno, principalmente en un proyecto que tomé en Nueva York desde principio a fin, me concentré mucho en el trabajo físico, me concentré realmente en ese proyecto. Entonces sí nos salían más trabajos, pero porque estábamos concentrados en ese proyecto y somos una compañía muy pequeña y que me gusta estar en ese campo de pequeño porque no se me hace bolas todo. Si así me hago bolas, imagínate si fuéramos una empresa un poco más grande. Obviamente que queremos crecer, ¿no? Pero nunca le puse atención a lo que es hacer este marketing, que es una de las recomendaciones que casi la mayoría nos dice, ¿no? Tienes que tener un website o una página en internet, tienes que tratar de hacer contenido a lo mejor de lo que haces para vender tus servicios. Pues yo me dediqué a trabajar físicamente con la gente que tenía, estábamos duro en la chamba y me metí por el medio de Instagram, me comencé a meterle contenido a Instagram, iba yo subiendo no tanto el proceso, que ahora pienso que fue un error, siento que es bastante, la gente está bastante interesada en lo que es el proceso y no tanto en el producto final, porque al final cualquiera ve una foto y dice, ah, bueno, qué bonita casa, ¿no? Pero yo creo que lo interesante de todo esto es el proceso, ¿no? Yo creo que en eso pequé de error, porque sí tuve como que bastantes problemas en todo este proyecto, que, bueno, son problemas que todo el tiempo los tenemos, ¿no? Y bueno, siempre los resolvíamos, pero hubiera sido interesante poner esto en contenido, y poderlo compartir con toda la gente en Instagram. Yo creo que me dediqué más a poner el antes y el después, pero no tanto el proceso. Pero inicialmente lo que nosotros hemos hecho es casi recomendaciones, ya sea con los arquitectos que hemos trabajado o con los diseñadores que hemos trabajado. Los clientes también con los que hemos trabajado nos han recomendado con otros clientes y nos mantenemos en ese nicho donde casi a la mayoría de mis clientes los conozco y la mayoría de mis clientes se conocen. Entonces, es muy fácil, hasta ellos mismos saben, hey, David, ¿está trabajando David contigo ahorita? Sí, sí, no, no lo ocupes, lo estoy ocupando yo. Entonces, nos hemos mantenido casi siempre ocupados en un nicho muy específico que no es comercial, es más que nada es trabajo a medida o custom, y realmente no le hemos invertido a lo que es promocionar tanto nuestra empresa, ha sido más como de persona a persona. Vale, sí, es lo mejor, ¿no? Cuando es de boca a boca, bueno, no de boca a boca, ¿cómo sería? Cuando alguien está hablando bien de ti, es la mejor promoción que existe, entonces, pues, todo depende de la calidad de tu trabajo, ¿no? Porque, pues, si no lo hiciste bien, van a hablar de ti, pero no de la forma que tú quieres, es decir, quizá alguien anda buscando a alguien que haga un trabajo en una casa, y entonces, incluso ahí podrían decir, ¿sabes qué? Tal empresa ni se te ocurra porque a mí me pasó esto, esto y esto, ¿no? Entonces, puede ser algo muy bueno y algo muy malo ese tipo de promoción. Hola, gente, bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Mi nombre es David Parraguirre, también conocido como The Mexican Carpenter. Yo soy Martín Chavarría de En el Garage de Martín Cho. Soy Tony con Hollywood Dex y estaremos subiendo nuevos episodios cada semana donde hablaremos de todo lo relacionado a la construcción y las herramientas. Los invitamos a suscribirse y que junto con nosotros formen parte de esta apasionante aventura. Bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast.